Música Veamos como realizar el diseño o boceto para la obra que hemos denominado Cosmos Dicha obra la vamos a trabajar en una tabla de dimensiones 70 x 70 cm Lo primero que vamos a realizar es dejar un margen del lado horizontal y del lado vertical de dos centímetros Música Vamos a trazar las diagonales y las mitades de la parte horizontal y la parte vertical Música Ahora vamos a trazar una línea de 30 centímetros desde el centro dejando 3 centímetros Hacia la derecha, hacia la izquierda Música De este punto hasta este punto 30 centímetros Y ahora vamos a trazar una vertical de este lado y del otro lado que corte esa línea por la mitad En este caso serían 15 centímetros Música Vamos a dejar también una distancia desde este punto hasta este punto de 21 centímetros Para cada lado de las diagonales Música También construiremos dos circunferencias de este lado y del lado opuesto Con las siguientes dimensiones Desde este punto hacia la derecha dejamos 18 centímetros Y desde este punto hacia arriba dejamos 8,5 centímetros El radio de la circunferencia va a ser de 6.5 centímetros Música Música También trazaremos una parábola de este lado y de la parte opuesta He construido esta figura con una dimensión de 18 centímetros en la parte más alta Y 20,5 centímetros de ancho La colocamos en la mitad de nuestra tabla y construimos dicha parábola Música Hacemos una marca para construir una V de este lado y del lado opuesto Para ello desde este vértice vamos a dejar una distancia de 21 centímetros acá En la diagonal y 21 centímetros en la parte vertical Música De este lado y de la parte opuesta Música Recordemos que la distancia que tenemos para la T Es de, desde este punto hacia el centro de 30 centímetros Y la línea vertical la divide en dos partes de 15 centímetros Música Música De esta forma vemos como queda el diseño para la obra que hemos denominado Cosmos Si deseas ver como he realizado el tensado de los hilos para esta obra Te invito a dar clic de este lado de la pantalla Donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video Hemos colocado para las dos circunferencias una cantidad de 65 puntillas de una pulgada separadas una de la otra 0,6 centímetros Para las dos parábolas hemos colocado una cantidad de 70 puntillas para cada una Para las dos X que tenemos de este lado hemos colocado una cantidad de 100 puntillas de una pulgada cada una Para esta línea vertical para esta línea vertical y esta otra hemos colocado una cantidad de 48 clavos de una pulgada separados uno del otro 0,6 centímetros Para la V de esta esquina hemos colocado 35 puntillas y 35 70 de este lado y 70 del otro lado separados uno del otro 0,6 centímetros En el eje vertical hemos clavado también una puntilla acá de 2 pulgadas y otra en el otro extremo Al igual que en los dos círculos hemos colocado en la parte central dos clavos de 2 pulgadas En total hemos colocado 876 puntillas de una pulgada Si te gusta este video no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones Para que cuando suba otro video estés enterado, nunca olvides compartir, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!